En el día de hoy, miembros del Sindicato de Construcción en esta ciudad reiteraron su apoyo y solidaridad con los obreros que fueron despedidos del ayuntamiento de este municipio y que hasta la fecha no se le han pagado sus prestaciones laborales. Hemos estado desde el principio al lado de estos trabajadores. Lo hicimos al principio como coordinación sindical, luego que surge el colectivo de organizaciones sociales y populares, también nos hemos reunido en otras ocasiones con ellos. Y les hemos hecho una serie de propuestas, yo quiero desinteres, porque si ellos hubieran asimilado lo que nosotros les planteamos, que después entonces en nuestra reunión quedamos de afinar y dar los pasos con unos abogados que habíamos conversado, entonces la mayoría no vino, parece que le trabajaron por allá. Y lamentablemente nosotros creemos que se está cometiendo una gran injusticia con los trabajadores. Para NTN, Joandri Cordero.